Un apoyo de Rubalcaba a Paje y al PSOE de Castilla-La Mancha que ha ido más allá de lo personal. Rubalcaba ha señalado a Castilla-La Mancha como una comunidad prioritaria para volver a gobernar después de las próximas autonómicas. Por cierto, tú también eres miembro de la Ejecutiva Federal, lo harás muy bien, te va a apoyar y va a apoyar a Castilla-La Mancha porque tengo una ilusión que hoy aquí creo que me llevo reforzada y es que sea la primera comunidad en la que volvamos a empezar nuestra gestión de las comunidades autónomas, la primera en recuperar. Por eso le ha pedido a Emiliano García Paje que se dedique en cuerpo y alma a la región y que no siga los pasos de los recortes del gobierno de María Dolores Cospedal en su doble condición de secretaria general del Partido Popular y de presidenta de Castilla-La Mancha. Claro, para los castellano-manchegos igual es mejor que se dedique lunes, martes, miércoles, viernes a dar estopa a los socialistas. Así se olvida de quitar las subvenciones a las casas de las mujeres maltratadas o de privatizar la sanidad. Y en este adiós a la dirección del PSOE de Bono y Barreda, Rubalcaba también ha tenido especiales palabras de agradecimiento a ambos por su labor hecha al frente del gobierno regional a lo largo de la historia. Es verdad que los castellano-manchegos existíais, pero sabéis qué pasa, que para que los pueblos cuenten tienen que tener orgullo. Y faltaba eso, faltaba un presidente que le diera orgullo a la comunidad y a los castellano-manchegos. Y ese presidente se llama Pepe Bono, por eso Castilla-La Mancha cuenta. Y en clave nacional, Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido muy crítico con la política económica que está llevando a cabo el gobierno de Rajoy. Hoy, Rubalcaba ha asegurado que una reforma impuesta como la laboral no puede llegar a buen puerto. Mucho más cuando había un acuerdo de rentas que los sindicatos y los empresarios firmaron 15 días antes. Por tanto, ha rechazado el acuerdo y ha ido a la fórmula de imposición. Eso es una decisión política. Como lo es subir el IRPF, que estos días está de moda, es una decisión política. Podía haber subido el IRPF o podía haber puesto un impuesto de grandes fortunas, como pedíamos los socialistas, y como, por cierto, impuso Sarkozy en Francia. No es una cosa...